Autoridades policíacas ya investigan la muerte de cinco personas cuyos cuerpos fueron localizados en una brecha en el municipio de Juárez. De manera extraoficial, se informó que los hombres habían muerto por un disparo en la cabeza. Cinco hombres fueron localizados sin vida en una brecha cercana a la colonia Bosques del Seminario del municipio de Juárez por la mañana de este domingo. Los elementos de la policía municipal acudieron ante un reporte anónimo del hecho, por lo que al arribar al lugar, conocido como Brecha de Santa Lidia, confirmaron que se trataba de cinco hombres ejecutados. Versiones extraoficiales apuntan a que los oxisos habrían recibido un tiro de gracia, además de que se encontraban con los brazos atados por la espalda. Además, otros tres masculinos ingresaron a un hospital de la entidad con heridas por arma de fuego, luego de haber sido agredidos en el mismo lugar, donde fueron asesinadas las otras cinco personas. A pesar de que las autoridades aún no identificaron a los oxisos, se sabe que todos eran de complexión media y se encontraron maniatados. Uno de ellos vestía una playera color rosa con short amarillo, otro llevaba una playera morada con pantalón de mezclilla azul, otro más vestía una playera naranja con short color beige, otro llevaba una playera azul con short gris, y otro más vestía una playera azul con un short azul. La zona fue resguardada por elementos de fuerza civil y soldados del ejército mexicano, mientras que los agentes ministeriales recorrieron el perímetro en busca de indicios. En el lugar, los agentes periciales llevaron a cabo la investigación del suceso, mientras que el servicio médico forense llegó para el levantamiento de los cuerpos. Con imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario Ángel Mercado.